Bienvenidos Prepárense Directamente desde los Ramones Napoleón México Cuatro veces Los voy a vivir contigo En una forma chiquita Que parecía restaurante Lo que no sabía muy guayos Es que el viejo era el calor Es que el viejo era el calor De mi retrato y el tianito De tres piedritas porque me doy Julián Garza Eres como una garaña Garaña Por eso, mi amor Bendita, bendita Por eso Con ustedes El viejo Paulino Y su gente 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 Vájene, vájene Música Pues se te quité Ese orgullo que te cargas Música Música De qué te sirve Música Vivir entre las flores No más peligro Música Te tengo Música 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 Y no falta como tú Música 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 Los voy a vivir contigo Música 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 Nosotros cuatro, contigo con otra y otra Yo no te pido, mi amor, mi caridad Cuatro meses Los voy a vivir contigo Cuatro meses Los voy a vivir con otra Nosotros cuatro, contigo con otra y otra Yo no te pido, mi amor, mi caridad Bueno, pues en esta forma le saludamos a sus amigos Julián Garza y su gente Venía alargando del cerro en su cuarto y barro Huyendo viajes de niente Al mano de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales No traían a un rumbeo Despreparó la emboscada A la orilla del camino Me metió dos peritazos También un trago de vino Para no sabían los guachos Quienes el viejo con tu vino Se oye el trompen de caballos Por el cambio del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo Tomás ganó el llamador Que su piel, cuerno y el chivo Aún más me falta el soplón Para cantar y vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle a su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna Desde Monterrey Para Houston, dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El viento lo balanceaba ¡Ay, qué recuerdo tan negro! Era el cuerpo de mi padre Que tenía un alzo en el cuello Lo habían colgado el domingo En la rama de Algecedro Apenas tenía diez años Tan semillanto de niño El perro tenía un buenazo Lo supe por sus abuidos Pero arrastraba a la escuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece Al mediante de olvido Yo soy tesoro mal donado Hijo de alguien que colgó Ya supondrán los motivos Por lo que no busco yo Música Después de todas las leyes No van a poder salvarlos Si usted no quiere pelear Voy a rastrar en mi caballo En alto amanea que el cedro No voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga voy bien preparado Tus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Al ver no vuelva a mirarlo La muerte andaba a caballo Los hijos no presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un buen de letras con dos Con placeros Gracias a Icaro con placeros Yo lo hidero se secó Tiene la raíz de fuera La mi chata no me quiere Porque ando en la voz La llena A un buen de letras con dos Oye que parez esta nada Para mí, danza, barrito Y si eras en armaní Para más de atas Tantito Oye que parez esta nada Porque no las pongo el aire De bonita champarrita Para el hijo de mi madre Tendremos tu ruido acá Tendremos la beceta Toditito venderemos Chiquita menos la tierra Venderemos duro y baja Venderemos la marrana Toditito venderemos Chiquita menos la cama La la higuera se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la voz La quiera Ahí quedó la higuera Y continuamos con más Don Pepe y Don Pancho Amigos de ley Por día se encontraron Allá en Monterrey Se dieron un abrazo Se hablaron de usted Y se despidieron Y se despidieron Mal debe de ser Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Y usted a mi vieja Por ella gocé Y usted a su madre Y usted a su madre Y usted a su madre Se invitan un trago Se van a tomar Los tres bajo el aso Y está por cantar Cantaron la palma Cantaron el rey Y se despidieron Mal debe de ser Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Y usted a mi vieja Con ella gocé Los chingues Y a su madre Los chingues a usted Yo a medio borrachos Que está por pelear Se mientan la madre Se insultan de más Los dos van al bote Se dejan de ver Y se despidieron ¿Cuál debe de ser? Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Y usted a mi vieja Con ella gocé Los chingues a su madre Los chingues a usted ¡Entrele! ¡Suscríbete! 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 De la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Tera de Nuevo Laredo Por su letra conocido Era mi nombre el amigo Otras veces fue proscrito Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Terminaron sus azales Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ya con esta me despido Demostrándoles cariño Así termina su vida Arturo Garza Treviño Ahí quedaron complacidos Y ya no pudo declarar Y ya no pudo declarar Y ya no pudo declarar El destino fatal Me persigue y me guía En camina Dice la gloria y el dolor El amarte tan solo Con cito agonía Yo maldito tu vida Y maldito tu amor Conocer el misterio Se encierra en tu vida Pues jamás he podido Tu amor comprender Yo ya tengo la pena Esperanza perdida Aunque digas mil veces Tres que me han de querer Para que me creí De tus besos de fuego Para que me creí De tus besos de amor Si en tus labios Veis el veneno malero Y el pulmón de tus ojos Temo mi ilusión El jardín tan alegre De mi primavera Cuando di una tristeza Mi dicha durmón Tantos años pasaron Cuando se temera Sin que ni un desengaño A mi vida pasó Hasta que una mañana Pasaron en mi vida El destino Te enviará mi suerte a cambiar Desde entonces De tu imagen querida De mi vida Y jamás la podía borrar Ahí quedó mi destino Fue quererte Y continuamos con más Misa de cuerpo presente Me están rezando en mi iglesia Ay, te murió por la espalda Que siempre mató en demanda No quiso ir a su madre Cuando le dijo No vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuadro Ya estaba el cuadro tendido En el camino Aquel baile Cayó en la peorra Inbuscada Como le dijo Su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo Al momento Déjenme sola conmigo Y luego Cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre es muy valiente Que dio de azotes al cuerpo Dice por eso de dientes También dicen Que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si él Tuviera amigo Dicen que con su pistola Lloraban los antiguos Muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Vengar su muerte Con razón Es la valiente Debe su heredo A su madre Ella no De rabo llanto Conocer Puso a risar Ahí quedaron complacidos Con este corrido Eres como una naranja Por eso mi amor Te quedas Pendejas Por eso mi amor Te olvidas Cabrona Godida Malagra Descinda Como una rueda En el aire Por eso Vas a chingar A tu madre Por eso Mi amor Mi amor Te olvidas Cabrona Jodida Mujer Hombrecida Eres como el chile verde Que muertes Que muertes Por eso Estás Tan ansiosa La moza Por eso Mi amor Te olvidas Cabrona Jodida Malagra Grandecida Eres Eres como el vino Blanco Que arranco Prefiero Tomarte Días Jodidas Por eso Voy De pasada Yo ya me despido Vienta Interesada Eres como una baraja Caraca Por eso Mi amor Te deja Pendeja Por eso Mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagra Deciida Eres como el chile verde Que muere Por eso Estás Tan ansiosa La moza Por eso Mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagra Deciida Como una rueda En el aire Te vas a chingar A tu madre Complacidos Ahí quedaron Complacidos Con la baraja En una forma Chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tangos Porque ya me han dado de hambre Ya me quedan frescanitas Pero aún más sé que la aguante Que me acercó una morena Que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor yo estoy, no se vive A ti yo soy la medera No más mi viaje y la prieta Se me olvidaron los tangos De mi que traiga cerveza De pollo sirva los platos Y usted se sienta contigo Para divertirnos un rato Música Pero antes de que le sigas Hecha a tocar la pianola No más le pones un peso La orquesta no toca sola Música No sé ni cuantas tomamos Yo y mi amiga la mesera Música El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera Cantamos la sucaracha Y creo que hasta la pianola Y creo que hasta la pianera Música Música Y a cuando se hizo de noche Le dije a que ahora nos vamos Música Me dijo no, chiquitito En eso si no quedamos Pero si trae el dinerito Hasta una porca bailamos Música Buenos días señores ¿Cómo están ustedes? ¿Quién llena su madre? Hombres y mujeres Vamos a bailar Vamos a bailar El mundo de alambre El que no lo baila El que no lo baila Que chingue a su madre Música Quiero que me invite Un trago de vino Que chingue a su madre El viejo paulino Vamos a bailar Vamos a bailar El mundo de alambre El que no lo baila El que no lo baila Que chingue a su madre Música Chingue a su madre Chingue a su madre Los que están tomando Chingue a su madre Los que andan bailando Vamos a bailar Vamos a bailar El mundo de alambre El que no lo baila El que no lo baila El que no lo baila Chingue a su madre Música El que no lo baila 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 Amor ingrato Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma ¡Gracias! Que se te quite Ese orgullo que te encarga ¿De qué te sirve Vivir entre las flores? Lo más te digo Que tengo nuevos amores Es muy sincera Y no pasa como tú Cuatro meses Los voy a vivir contigo Cuatro meses Los voy a vivir con otra Los otros cuatro Contigo con otra Y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Amigos, no se vayan Porque la fiesta apenas comienza Para que bailen Le chupen a la botella O el bot ¡Mate! Y no les damos Más que sigan Y que piensen Que la pasen a todo Son los deseos De Julián Garza Y su gente Que Dios los bendiga a todos